Ya, ok. Entonces lo que vamos a ver hoy día es la siguiente tabla contenida. Vamos a revisar Haskell, que va a ser nuestro lenguaje de programación principal en una gran parte del curso. Quizás más de la mitad del curso tiene que ver con Haskell. Y luego vamos a instalar Haskell hoy día en sus computadores, digamos, entre comillas, instalar Haskell, lo que significa eso. Van a soltar la mano un poquito con algunos comandos. Después sus primeras funciones también vamos a alcanzar a hacer. Vamos a ver qué significa Haskell compilado. Si hay Haskell compilado, entonces hay otro Haskell. Eso vamos a entender. Estructuras y funciones esenciales también. Y después al final les voy a dejar una guía de ejercicios para que practiquen durante estos días, durante la semana de receso. Cosa de que puedan volver más, digamos, volver con una continuidad en el retorno que sería varios días más, después de hoy. Así que comencemos. Entonces, Haskell, chicos, es un lenguaje. Lenguaje de programación que se caracteriza por ser puramente funcional. Esa es su gran gracia. Yo subrayé ahí el puramente funcional porque ustedes van a encontrar lenguajes de programación hoy en día que son híbridos. Muchos lenguajes son híbridos. ¿Qué quiere decir eso? Que son parte funcional, parte imperativo, parte orientada a objeto. Y lenguajes como esos podemos pillar varios. No hay que ir tan lejos y podemos mencionar C++, que es un lenguaje que combina imperativo con orientado a objeto, con un poco funcional hoy en día. Python, lo mismo. Java. Java, no estoy seguro si hoy en día soporta aspectos funcionales, pero Java, de cierta manera, combina orientado a objetos con un poco de imperativo. En realidad, imperativo lo van a tener casi todos los lenguajes de alguna manera, porque es como lo esencial, como el core. Pero funcional, algunos sí, otros no. ¿Ok? Ya. Y... ¿Quiero una cosita? ¿Quiero confirmar acá? O sea, la espera. Espera un segundo. Ya. Ahí sí. Ahí como para que todo entran automático. Y este lenguaje es bastante nuevo, nuevo comparado a otros. O sea, fue propuesto en el 90. Creo que como para que tengan una referencia, estoy casi seguro que Python fue propuesto antes. Y bueno, y con total seguridad les cuento que C y C++ fueron propuestos antes también. O sea, esos son más viejos. Entonces, en ese sentido, este lenguaje se posiciona como más nuevo. Y fue propuesto de una manera muy académica, muy de universidad, muy teórica. Sin quitar de que pueda funcionar en la práctica al final. Pero fue formado, fue diseñado, digamos, en un ambiente académico. Y de hecho, en ese congreso, que el FPSA, que en este momento Functional Programming, algo más, del año 87, se juntaron unas personas, donde destacan esas dos, y decidieron formar un comité e implementar, diseñar e implementar un compilador y por supuesto una definición de lenguaje, de un lenguaje puramente funcional. Y poder obtener las ventajas del paradigma funcional, para ciertos tipos de problemas. Entonces, hoy en día, como resultado de eso, hoy en día existe lo que tenemos como el Glasgow Haskell Compiler. Que es el compilador Haskell. Y ese compilador, uno lo puede instalar hoy en día. Y también existe, bueno, cuando uno lo instala, uno lo puede ocupar como compilador tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes compilan un código fuente y luego lo ejecutan. O también, viene incluido un modo interactivo, que es GHCI. Donde ustedes ejecutan GHCI y es como cuando ustedes escriben Python en el terminal. Donde se abre una consola interactiva donde se puede ejecutar comandos. Y de cierta manera, incrementalmente, ir formando un programa en base a lo que uno va definiendo. Hoy en día vamos a ver ambas partes. Pero en general en el curso, vamos a estar en el inicio, usando más la parte interactiva. Y posteriormente vamos a empezar a usar más la parte compilada. Ya, entonces, ustedes dirán, ¿Quiere instalar Haskell? Ahora. Entonces, ¿Cómo se instala Haskell? Haskell, instalar Haskell, de hecho no es la palabra correcta. Uno tendría que decir, ¿Quiere instalar el compilador de Haskell? ¿Cierto? Porque instalar Haskell, no existe eso. Entonces uno instala el compilador, que sería GHC. Y uno tiene que buscarlo en su distribución de Linux. ¿Cierto? Entonces, en el caso de ArcLinux, ustedes pueden ejecutar el gestor de paquetes de ArcLinux, que se llama Pacman. Entonces, sudo Pacman, menos S, y GHC, GHCLIPS y GHCStatic. Esas son más o menos las tres cosas que yo he instalado en mi sistema y han dado bien. Entonces, me gustaría que ustedes vean ahora, podemos tomarnos unos 5 o 10 minutos para que instalen y me puedan confirmar o me puedan contar si tienen algún problema al instalar. A ver, ocupemos la manito, como para que me digan, ¿Quiénes están en Linux? Se pueden levantar la mano. Tenemos ya, 4, 5, ya. Bien poco, bien poco. Lo ideal sería, chicos, les recomiendo que ojalá puedan estar la mayoría en Linux. Porque se les va a hacer fácil, en cierta forma. Se les va a, al final, al final creo que Linux se hace más fácil las cosas, en el largo plazo. Pero si están en Windows, ya, entonces yo asumo que deben haber algunos otros en Windows y algunos otros en macOS. Entonces, me gustaría saber no más quiénes están con macOS o otra cosa distinta de Windows y de Linux. Aquí puede levantar la mano. Jorge, ¿Jorge, cierto? Sí. Ya, ok. Jorge, ahí te voy a pedir si puedes buscar como los equivalentes en tu caso, en caso de que de repente veas que algo anda un poco distinto. ¿Ya? Ok. O si no, o si no, como altern, si no, derechamente puedes instalar una máquina virtual y, en el peor caso, y trabajar ahí. Pero yo creo que, yo creo que no vas a tener problema. O sea, vas a, o sea, cuando te digo buscar alguna alternativa, me refiero a buscar una forma alternativa de instalar este mismo compilador. O sea, no nos vamos a salir de este compilador. No vas a tener que instalar otro compilador ni nada de eso. Solamente que puede tener otro nombre. Bueno, a veces le agregan un prefijo, un sufijo, entonces puede ser como GHC compiler, no sé, GHC tool, algo así. Ahí tienen que ver cómo se llaman en su distribución. Ya, entonces, asumo que el resto, a ver, para confirmar nomás, ¿quiénes están en Windows? Que levanten la mano. Ya, sí, sí, yo creo que es como, es como para estar seguro que todo el resto estaba en Windows. Ya, entonces, bueno, a todo esto puede haber alguno que quizá en este momento tenga dificultades de acceder a un computador. Eso, por supuesto, todos los profes tenemos que estar conscientes de eso. Así que, si chicos, hay alguno que tiene complicaciones por la parte práctica, o sea, por la parte como de un, en particular, de usar un computador, avísenme, ¿ya? ¿Ya? Avísenme porque yo de repente los puedo, como a través mío, redirigir esto a escuelas, y de repente algún apoyo, ¿ya? En general, cualquiera de ustedes que tenga algún problema con tener acceso a un computador de forma cómoda, díganme, porque por último eso yo lo tengo registrado y hablo con la directora de escuelas, a ver si se puede encontrar alguna solución. Ya, entonces, entonces ahora, chicos, como veo que hay varios en, ya, primero hay un grupo reducido en Linux, que espero que vaya creciendo, se los recomiendo, como consejo, donde, del grupo de Linux nomás, me gustaría que puedan escribir en el chat qué distribución tienen, solamente para ver si hay alguna distribución que se escape de lo, como de lo que me imagino. Vamos revisando. Pop.OS, ya, Arc Linux, Arc, Ubuntu, ya. Bueno, los que tienen Arc, están listos, pueden instalarlo así. Los que tienen Ubuntu, recuerden que tienen su, se los voy a escribir acá en el, se los voy a escribir acá a ver en el, en el del curso, acá. Los que tienen Ubuntu, recuerden que, es como su apt-jet, install, y el nombre del paquete que, como, cuando, buscar, ghc, ahí se los dejo como, el nombre que tiene que llamar, como se tiene que llamar. Ahora, usualmente, en Ubuntu, hay un, como un paradigma de que, cuando instalas una librería, está la librería en versión, así como, leave, no sé, fugar, y esa es como la versión, runtime, como cuando quieres, descargar programas que necesitan esa librería, y ejecutarlo. Pero cuando quieren programar, ¿cierto? Es como leave, fugar, dev, cuando quieren programar, ¿cierto? Usando la librería. Esa, Ubuntu hace esa distinción, que le, le anexa a un, un guión, dev, cuando quieren programar, con la dependencia. Ustedes crean un programa que usa esa librería. Entonces, usualmente, en cursos así, ustedes van a terminar instalando la versión dev, y quizás esa de paso instala la otra, la normal, la runtime. Y en el caso de PopOS, Francisco, tengo mi duda, si tú sabes esa, ¿en cuál está basada? ¿Como en qué distro madre está basada? Está basada en Ubuntu, así que no habría problema, creo. Ah, ya, perfecto. Bueno, bacán. Entonces, debería aplicar lo mismo, la misma idea. Busquen ahí, si tienen, si tienen problemas, avisen, ya, los que están en Linux, entonces, instalen mientras. Y, porfa, cuenten en el chat, o cuenten en el Slack, a veces de repente el Slack es más cómodo de leer. Cuenten en el Slack, no sé, si instalaron ok. Entonces, hagamos algo. Acá, Fred, de instalaciones. Ah, entonces, ¿Sí? Me confundí cómo había que hacerlo en Ubuntu. O sea, ahora estoy de Windows, pero después lo voy a instalar en Ubuntu. Pero, ¿qué era lo que tenía que escribir? El comando que está en naranjo. Ah, tal cual, ¿o no? No, no tal cual. Les puse ahí entre, 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 corchete, o esas llavecitas, le puse como, lo que debería ir el nombre del paquete, que no me lo sé de memoria. Ah, eso es lo que está como en el PPT, ¿cierto? Sí, pero ahí está para la Linux, como que en Ubuntu, a veces tiene otro nombre. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya lo averiguó, cuál es el nombre. ¿no es lo mismo? Ah, bueno, eso. ¿Cómo? GHC. O sea, yo lo hice con eso y me funciona. Ya, perfecto. A ver, voy a editar el, vamos a editar el comando, entonces. ¿Quién fue quien, quien dijo el GHC? Que no estaba, no sé si no. Yo, Simón. Simón, Simón, ¿puedes fijarte si, si existe un GHC-Dep? Porque si existe, probablemente lo van a necesitar igual. Ya. Sí, eso es para que me puedas confirmar. O también puede existir un libghc. ¿Cómo es ghc-lib? Claro, revisar si existe ghc-dev, guión-dev primero, o si no, es como las posibles combinaciones en Ubuntu, que más o menos típico que hacen, es que, se puede llamar libghc, o, esconder. Ahí. Como, revisar si existen esas variantes, de paquete. Porque, si existen alguna de esas, probablemente las van a necesitar, en Ubuntu. En, en Arc Linux, ustedes instalan GHC nomás, y de hecho, incluso para partir, GHC es suficiente. Creo que ni siquiera los otros son necesarios todavía. Después tendrían que buscar, por supuesto, como lo, hacer lo mismo, el mismo ejercicio que para otros paquetes, como el, el GHC, Libs, y el GHC, Libs, static. Esa parte un poco se las dejo a ustedes, al inicio, y si tienen problemas ya como avanzados, con eso, yo puedo entrar a ayudarlos, ¿ya? Pero debería ser sencillo. Entonces, ahí están los tres paquetes, estos los vamos a separar, para que se entienda más. paquete, entonces son S, 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 son esos tres. Ahí se entiende mejor yo. Claro, y, a ver, déjenme, chequenme un punto de la letra. Y ahí. Ya, entonces, si todo anda bien, vamos a seguir avanzando. Ah, Sivo, vamos a ir avanzando con los de Windows ahora. Entonces, para los de Windows, vamos a revisar cómo es que se está instalando GHC, Windows. Profesor. Sí. Yo estoy en Windows, pero tengo la terminal de Linux instalada, así que la puedo instalar con, con la terminal de Linux. Ah, sí, con, y ahí ocupaste, apt-jet, ¿tal? Sí, porque la terminal es de Wump, creo. Ah, perfecto. Podría, eh, a ver, dejemos eso anotado. Ya, no sé si, ahora, yo, yo en general como, como, yo Windows solo lo cubo para jugar, entonces, el terminal de Windows, es, eh, es por defecto, o hay que instalar algo? O sea, hay que habilitarlo. Tiene que instalarlo. Sí, terminal de Linux. Ya. Eh, de repente es buena idea, si se van por ahí, quizá se arregla todo. Así que, eh, prueben, prueben, o sea, ahí lo voy a dejar aquí como, prueben, activar, terminal, eh, Linux, de Windows 10. O sea, si no es complicado, ya, y, y, seguir las, las indicaciones Linux. De lo contrario, yo tenía alumnos el año pasado, que instalaban, Haskell, así como, oficial en Windows, y, está aquí. Entonces, claro. Ya, y les puedo dejar este. Ah, ya, ahí Felipe, Felipe dio, les dio un tip, ah, fíjense, que el paquete de libs, se llama libghc library dev, que puede ser importante tenerlo en algún momento, por si algo les falla. para Windows. Para Windows sería, ahí está el tutorial, y creo que, quiero ver, no sé qué hay una fotito, a ver. Ya, de repente es mejor el terminal Linux. Tengo Latin K, así como que, podría ser mejor. Puede haber un IDE también, de Windows, que quizá les puede facilitar, como menos, esos IDs de Python. No sé. Bueno, también están los IDs genéricos, que soportan GHC. Ya chicos, entonces lo que quisiera ahora, lo que queda de Diapo, no es mucho. Ok, son probar unos comandos, probar que compilen bien, después, hacer un par de, como de templates, así como, de código, y después les dejo la guía de ejercicio, como para que ustedes con calma avancen en la semana. Pero, todo eso va a tener sentido, creo, si todos ustedes han instalado Haskell GHC previamente. Entonces, me gustaría que ahora vayan confirmando en el thread, que cree, como los que están ok, pónganle un ok nomás, pónganle un ok, y yo voy a saber ahí, están listos. y después vamos viendo, si alguno tiene alguna dificultad. Entonces, ¿cómo pueden, a ver, algo importante, ¿cómo pueden saber que están ok? Hagan esto. Una vez que instalaron los paquetes, escriban GHC, y GHCI, debería estar como, debería pescárselos el terminal, que escriben, y entran como al, al interactivo de Haskell, que es, es muy similar a lo que era el interactivo de Python. A lo que es. Entonces, ustedes pueden poner 2 más 5 si quieren, etc. Print, hola. Ok. Y eso es un interactivo, X igual, 6, y igual 8, ok, X más y. ¿Ya? Prueben, si eso funciona, prueben, basta con que escriben GHCI, en realidad ya está funcionando. Si eso funciona, pongan ok, entonces así vamos viendo, para que todo el curso esté bien. Esto es importante hacerlo una vez, pero, bien al detalle. Entonces vamos a ir avanzando. ejecutan GHCI y se le abre un terminal interactivo. Luego de eso, entonces podemos empezar a probar algunas cosas. Quiero que simplemente tengan la sensación de estar usando el lenguaje de programación Haskell en una primera instancia. Súper introductoria, ¿no? Entonces practiquemos algunos comandos como esos que vemos ahí, que son son bien sencillos. Ya, les voy a mostrar. Asegúrense de que todo eso funciona. ejemplo, dentro GHCI. Y bueno, sumar, multiplicar, restar, dividir, todo eso. dividir, por ejemplo. También la asociatividad es normal. Es como obedece las reglas normales de asociatividad de las operaciones. ¿Qué más? También podemos probar ¿Qué pasa si hacemos esto? No, fue un error. ¿Cómo creen que se puede arreglar eso? ¿Quieres multiplicar 5 por menos 3? Con paréntesis. Con paréntesis, correcto. Bien. ¿Ya? Tener ojo con esas cosas, ¿no? Y después tenemos la, bueno, están los valores numéricos que, por supuesto, tienen valores flotantes, no hay problema, ¿ya? Tienen valores enteros, ¿ok? pueden operar un entero con un flotante, veamos qué pasa. ¿Tenía un problema? ¿Ok? ¿Pueden dividir un, podrán dividir un entero por, por un flotante? ¿Ok? También, no hay problema. Y después pasamos a los valores booleanos, ¿ok? Variables lógicas. Entonces tenemos, estas se definen como true, ¿Ok? Y false. Y cada una empieza con mayúsculas. Y ahí están todas las operaciones, eh, eh, booleanas que se pueden hacer. ¿Ok? El AND, el AND es el doble ampersand, igual que en programación normal. Tenemos el OR. ¿Ok? Tenemos el NOT, ojo que el NOT es así. Es un, es un NOT que hay que anteponer. Y, por supuesto que tenemos, después, composición de operaciones, ¿ya? Que podemos realizar. Como eso, o de repente así. Ahí. ¿Ya? Así que todo eso, va a menos, sigue la lógica que nos imaginamos de, nos escapa de, de lo que hace un lenguaje, de lo que es un lenguaje que manejamos de antes. Después tenemos igualdad, desigualdad, ¿se recuerdan? ¿Igualdad? ¿Ya? Va a arrojar un booleano, por supuesto, es una comparación. Y, y si, y también pueden comparar la S igualdad. Es, es distinto 5 de 4, es distinto, true. Es distinto 5 de 5, false, no es distinto. ¿Ok? Es distinto un string, es distinto un string, eh, o es igual, mejor dicho, un hola o un hola, lo va a comparar. ¿Ok? Es sensible a las mayúsculas, es sensible a las mayúsculas. ¿Ok? Va a cambiar el, el string, por tener una mayúscula. Y, y sigamos avanzando. Eso es, parte de la entrada. Entonces, parte 1, parte 2, veamos qué. A todo esto, si tienen algo que comentar, chicos, háblenme más, y, y, o escriban en el chat. Yo voy a tener el chat acá abierto, un cerrado. Ahí. Ya. Entonces, seguimos. Hay funciones que son elementales, que vienen incluidas. No hay que hacer ningún import, nada. Hay unas que vienen por defecto, que, como, por ejemplo, el, el sucesor de un número. ¿Ok? Esa es una función, que se aplica, no, una f, una f de x, en el fondo, que recibe x, y retorna x más 1. Súper sencilla, pero, existe. ¿Ya? Y ahí vamos a entender, por qué estas funciones, de repente, que se ven como tan, tan básicas, puedan existir implementadas, como si fuesen librerías tan útiles. Porque después no vamos a dar cuenta, que va a empezar a ser súper útil. Entonces, la función min, ok, min menos 9, 1, ahí, tuve un error. ¿En qué me puedo haber equivocado? aquí. Ahí está. Es lo mismo. Número negativo, hay que tener ojo. Ahora, yo les puedo anticipar un poquito, de que, la lógica que está detrás, de, de esto, de por qué poner, un paréntesis, tiene que ver un poco, porque, el negativo, es como si fuese una función, aplicada al 9. ¿Ok? Es como, la función negativa, al 9, lo convierte en menos 9. Entonces, como que todo esto es una función, de cierta forma. Y por eso hay que encerrarla, para darle la asociatividad que corresponde, porque de lo contrario, la función mínimo, tomaría como argumento, el menos y el 9. De cierta manera, como que se, o se confundiría un poquito. Eso lo van a entender mejor en el camino. el antecesor, ¿no está? ¿La función? Spread, predecesor. Ah, vale. Sí. Sí. Sí, sucesor, predecesor, tenemos máximo, mínimo, ya. Tenemos, por supuesto, combinaciones, sucesor de 9, como sale ahí, max, 5, 4, más 1. Se dan cuenta que eso funciona, porque todo calza en las cantidades de argumentos esperadas. Entonces, sucesor espera un argumento, max espera dos argumentos, y más 1, está todo bien. Sin embargo, si nosotros pusiéramos algo como max, de 5, con el sucesor, de 5, o con el sucesor de 10, de 9 mejor, eso debería ser 15, ¿cierto? Según lo que nosotros pensaríamos, quizás, desde este punto de vista, porque quisiéramos que se haga sucesor, de 9, 10, perdón, este es max, y retornar a 10 versus 5, retornar a 10, no hay que ver 15, 10. Pero nosotros lo tiramos, y se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que faltaría aquí? Paréntesis. Paréntesis, nuevamente, ¿cierto? Para que la aplicación de la función, cuando yo digo aplicación, es como la ejecución de la función, ¿ok? Como hacer que se ejecute. Para que la ejecución de la función quede sin ambigüedad, ¿cierto? Que es sucesor de 9, y como lo veamos, va a estar preciso, esto, porque va a estar libre de ambigüedad, porque si vemos sucesor por sí solo, está encerrado en paréntesis, y si vemos max, max es el máximo de 5, con el resultado de otra función. Y ahí no hay problema. ¿Ok? Así que, bueno, lo mismo en el ejemplo que estaba ahí en la foto, más abajo. Si nosotros volvemos al ejemplo que teníamos, podríamos aplicarle paréntesis a todo, pero va al mismo resultado, porque ya estaba bueno de antes. Entonces, quizás el caso que hicimos recién, tenía más sentido. ¿Ya? Entonces, importante, una cosa súper importante, los paréntesis, se ocupan para la aplicación de una función. Profe, no entendí qué significaba su, su, eso. ¿Sug es sucesor? ¿Ok? Sucesor. Ah, ya, ya. Solo sucesor, sí. Ya. Ok, sucesor y predecesor, todas esas funciones vienen incluidas. A ver, un segundo. Ya. ¿Siguimos? Entonces, ahora, aquí tú, aquí me, ya, no me importa, sí, vámonos. Ya, entonces ahora, vamos a, también podemos nosotros trabajar con strings. ¿Ok? Se me, se me confundió acá una diapo. ¿Ok? Hay dos iguales. ¿Ok? Entonces, también podemos trabajar con strings, no hay problema, y los strings permiten algunas operaciones. Hola. No sé, hola. Si no lo permite hola, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Quizás tengo que incluir una cosita. ¿Ya? Déjame ver acá. Print, déjame ver si funciona con print. Ya. Un char, es un... Ah, creo que era... Ahí está. Ya. Entonces, también ustedes pueden concatenar strings, súper fácil. ¿Ok? Así, ese es el operador de concatenación. Es doble más, y ahí vamos a entender qué significa el doble más. ¿Ok? No quiero adelantarme mucho en esta parte de string, porque tocamos un tema que tiene que ver con lista. Entonces, se los dejo ahí nomás, que los strings también tienen sus... sus operaciones. Y... Y también, por supuesto, tienen como formas de acceder al elemento particular. ¿Ok? El índice 3. Sería 0, 1, 2, 3. La A. Y ahí vamos a ver esas cosas más en detalle. Ya. Entonces, sí vamos. Ahora vamos a ver las primeras funciones que haría una persona entrando en Haskell. Y para eso, entonces vamos a... Para eso quiero que hagamos lo siguiente. Hagan un archivo. Créense un archivo de texto. Un archivo de texto que... que se puede... Esperen un poquito. Un archivo de texto que... Ya. Que se puede... Ah, esperen un poquito. Tengo que cerrar la ventana. Ahí sí. Ya. Un archivo de texto que le pueden poner el nombre que quieren. Entonces... Acá. Acá. 1. 5. 5. 6. 6. Ya. Entonces, acá estamos. Ya. Yo le voy a poner... Al archivo, le voy a poner tools.hs. Así. Si quieren pueden ocupar el mismo nombre. Tools.hs. Entonces, lo abrimos. Y dentro, quiero que escriban... Solamente eso. Que ven ahí. Eso es definir una función. En el fondo. Ahí. Una función que duplica tenemos. Y escriban dentro del archivo. El nombre... El formato... El nombre de la función. Los argumentos. Y esa función es igual a... Es como decir... F de X es igual a... De X más X. Entonces, escriban su función. En este caso es double.me. Que... Es como lo... Lo enseñan... Es como el libro propone los primeros ejemplos. Que es un duplicador. De argumentos. Entonces... Solamente para ver cómo funciona. Entonces la escriben. Guardan el archivo. ¿Ok? Y después desde el interactivo. Hacen dos puntos L. Lo voy a mostrar acá. Ahí. Hacen... Escriben la función en su archivo. Después dos puntos L. Que es como de load. Como de cargar. Y cargan su... Su archivo. Dos puntos L. Tools. Punto HS. Y ahí dice compiling tools. Todo ok. Lo compiló. Ok. Un módulo cargado. Y... Y ahora... La gracia es que tenemos la función... Double.me. La tenemos incluida. Como dentro de nuestro set de funciones. Nuestra librería. Es como que incluimos una librería. Entonces ahí podemos poner... Eh... Podemos hacer uso de ella. ¿Ok? Y... Por supuesto que... Double.me. O sea... Ahí. Más. Double.me. Ya. No hay un problema. Todo funciona. De hecho quizás... Estos paréntesis están totalmente innecesarios. Ahí también funciona. Ya. Si tienen dudas chicos me van preguntando. Ya. Entonces ahí hemos incluido... Un... Un... Un archivo de apoyo. Como para... Como para... Como para tener nuestras funciones definidas y poder ocuparlas. Eso es súper útil. Eso es súper útil. Tanto para... Para muy interactivos como para compilados. ¿Para fe? Sí. ¿Se puede ver de alguna forma la definición de la función? Sin entrar al archivo. Sin entrar al archivo. Buena pregunta. Sí. Sí se puede. Se puede. Y eso es súper útil. Entonces... Déjame recordar nomás. Parece que es type. Claro. Supongamos que alguien les pasó la librería y ustedes no son los que la hicieron. ¿Cierto? ¿Te estás poniendo como en ese caso? Sí. Claro. Como uno... Uno como usuario quisiera saber cómo se compone la función como para saber utilizarla bien. Y ahí está. Mira. Eso. Eso se les iba a contar quizá en otra clase, pero se los cuento al tío. Entonces, ustedes escriben dos... Si se dan cuenta que hay ciertos comandos de GHCI que vienen después... Vienen acompañados del dos puntos. Esos son como comandos como de administrador. De cierta manera. ¿Cierto? Porque es como type el tipo de la función double me. Y ahí está el tipo de la función. Entonces, ¿qué dice? Dice que double me es una función donde... Se los traduzco. Esta parte yo se las iba a dedicar más tiempo. No se preocupen. Donde A es de tipo numérico. Toda ocurrencia de A hacia la derecha que aparezca, ya está diciendo que va a ser de tipo numérico. En fondo, todo lo que hay de aquí, de la flecha doble a la izquierda, son como los tipos de... Las clases de datos. Todavía no comienza la definición de la función. Y después de la flecha doble, comienza la definición de la función. Que dice que recibe un A y la flecha significa que retorna un A. ¿Ok? Entonces, recibe un A, retorna un A. No es que retorne el mismo valor, sino que se está refiriendo que retorna un valor... Recibe un valor de clase A y retorna un valor de clase A. ¿Se entiende? Es como si uno dijera entero, entero. Una cosa así, similar. Y con eso queda claro lo que... Ojo, queda claro lo que necesita recibir la función y lo que va a devolver la función. Pero lo que no queda claro es cómo está implementada. Que eso no necesariamente puede estar visible. Un programador, digamos, estaría, si no, obligado a que todos sus códigos sean visibles para afuera. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la manera de ver cómo está implementado sería revisar el archivo. ¿Ya? Vale, profesor. Y fíjense que ustedes pueden hacer, si ustedes quieren averiguar, por ejemplo, hagan type de sucesor. También ahí, la entrega. O hagan type de max. Hay otra cosa. ¿Ok? Y fíjense que... Ah, es como decir un X genérico, como les decía. Entonces, y fíjense acá que Max recibe un A. Y acá como que se contradice con lo que les dije. Quizás se pueden marear un poquito al comienzo, pero todo les va a hacer sentido. Que es como que recibe un A, retorna un A y retorna un A. Como que así lo podrían leer en base a lo que les dije. Pero como hay que leerlo, es que recibe un A, recibe otro A y retorna un A. ¿Ok? Después nos vamos a ir dando cuenta que esta lectura de parámetros, en general, el último... Claro, la última flecha es la que indica el retorno final de lo que va a salir. Y las otras flechas, los otros parámetros acompañados por flechas, generalmente se leen como los argumentos de entrada. Pero nuevamente, les digo que... Eso se los digo por ahora, ya que para no tener que entrar en hacer... adelantar esa clase en este momento, pero ahí les explico con calma lo que significa todo eso. Ya, entonces después, claro, pueden implementar más funciones, como por ejemplo, double as, ya que duplique dos funciones, háganla también. La pueden implementar de dos formas, como ustedes prefieran. Reutilizando, o haciéndola de cero. Como ustedes desean. Entonces, son totalmente equivalentes la de la izquierda con la de la derecha. Solamente que la derecha reutiliza el double mic y ya lo tienen implementado. Entonces, háganlo igual y prueben. Pruebamos. Entonces, guardan el archivo y tienen que cargar de nuevo el módulo, sí. Para asegurarse que está visible. ese double as, 10 y 2, 24. Ok. Double as, ese 2.3, 34.2, 73. Ok. Y por supuesto que se lo voy a encominar con double as, double me, etc. Después acá hay otra función que es para que empecemos a ver los condicionales. Son, tampoco son complicados, son, son normales como cualquier otro lenguaje. Entonces, implementen esa función también en el archivo, en su archivo de herramientas, double small number. Y, y vean que en realidad la función es, es una, es una expresión condicional solamente. Dice, si X es mayor a 100, entonces X, de lo contrario, si es un número pequeño, se entiende, entonces se duplica. Esa es como la lógica de esa función. Una cosa importante en Haskell es que Haskell trabaja con expresiones, siempre con expresiones. O sea, toda, toda función debe volver una expresión. Esa expresión puede ser desde un número hasta algo más elaborado. Por lo tanto, no puede haber un if que no tenga else. Tiene que tener el then y el else. O sea, les va a ser problema, de hecho, si tienen un if con solo then, como lo, como lo permiten otros lenguajes. Aquí tenemos que cumplir con un... Al comienzo se puede ver como si fuera un poco restrictivo, pero en realidad no lo es. Es solamente otra manera de pensar, como de pensar en las soluciones. Ahora, todas las cosas que hagamos son expresiones. Y lo interesante es que son expresiones que a veces no tienen temporalidad en una secuencia de pasos, sino que son como una expresión como cuando usted anota en una fórmula matemática. Se van a empezar a dar cuenta que se parece bastante eso. Ya. Seguimos, entonces. Bueno, el double small number no lo probé, a cambio. Small number, entonces 30%. Lo siento. Eso se puede mezclar con double-ass. Y... Ahí. Ahí sí. Claro. Ok. Estamos bien. Entonces sigamos. Ahora, vamos a ver parte de lo que te había pensado por el día es también mostrarles cómo funciona Haskell cuando uno dice ya, pero ahora parece como puro jugar, ¿no es cierto? Como que tenemos un terminal, estamos haciendo como práctica nomás, como gimnasia. Pero qué pasa si quisiéramos hacer una aplicación de verdad y empaquetarla de cierta manera y como programa compilable y ejecutable, cosa que se le puede enviar a otra persona. Por supuesto, Haskell permite todo eso y queda compilado como código binario, como instrucciones de máquina, por lo tanto va a andar eficiente y va a andar rápido. De hecho, Haskell, la ventaja que tiene es que, digamos, con otros lenguajes es que sigue siendo compilado como los antiguos, como los de la vieja escuela. Y al ser compilado, ustedes saben que está el beneficio del rendimiento, que se generan instrucciones de computador en vez de que se generen instrucciones de software. Eso es una... Y al mismo tiempo no tiene que andar averiguando las instrucciones en el momento que ejecuta, sino que las tiene ya hechas. Entonces, todo corre a la velocidad de la máquina, ya como que dejó de lado lo que era el lenguaje original. Entonces, vamos a ver Haskell compilado. ¿En qué consiste? Si quieren salir es Control-D del interactivo. Creo que igual sirve Exit o algo así. Quit. No sé. Exit o Quit. Entonces, Haskell compilado, hay que tener las siguientes consideraciones. Tenemos que crear un main. Entonces, vamos a crear un main. Main.hs. Recuerden que acá la extensión del archivo Haskell, el estándar es HS. Así que creamos el archivo y bueno, importamos nuestro tools que ahora sí tenemos que importarlo como solo tools. No tenemos que ponerle a punto HS. Y lo otro es definir un main. Hay que definir un main igual a algo. Entonces, ahora va a ser un main enanísimo. Súper en una línea. Pero se van a dar cuenta después, chicos, que a medida que avancemos el curso, que en realidad una línea es suficiente para muchos algoritmos en Haskell. Se van a dar cuenta que Haskell es un lenguaje donde salen muchas soluciones en una línea. y eso gracias al paradigma funcionar. Entonces, van a haber unos códigos súper extraños, como que de repente un código de una cuestión súper difícil que está hecho en una línea. Y a veces cosas sencillas que están hechas en más líneas. Entonces, no tiene mucha comparación con los lenguajes imperativos tradicionales. Entonces, ahí importamos nuestra caja herramienta que estábamos definiendo y acá yo les dejé solamente como un hola mundo que simplemente diga double.me 4 y lo imprime. Y entonces lo que hay que tener en cuenta es que esto funciona igual que css++ que podemos tener un makefile y les recomiendo siempre trabajar con makefile es más ordenado y les va a aumentar la productividad. Entonces, ahí está el makefile. Escriben su makefile, el caso genérico nomás, ghc main.hs menos o proc y lo y después pueden compilar con make. Entonces, después podemos hacer make y compila, súper bien. Ahí se van a generar varios archivos como intermedios, así como .hi .o ¿Ok? No se preocupen, lo importante es que se generó el binario que es programa, es proc y ese se puede ejecutar. Entonces proc, ejecutamos y sale 8 que da el doble de 4. Bueno, ahí están, las fotos muestran en resumen lo que se podría hacer y ahí están las funciones también que estaban implementadas recién que hicimos en las diapos anteriores. una cosa importante es que tienen que incluir, tienen que definir ahora tools como módulo para que les funcione. Miren, módulo, módulo, tools, where, y ahí después del where viene como todo lo que tenían. Entonces, esta es una primera línea que tienen que definir como que convierten su archivo en una estructura módulo que va a entender Haskell, que es como un paquete que viene con varias funciones. El tema de las mayúsculas y minúsculas lo estaba revisando un minuto antes de la clase y creo que lo ideal sería las mayúsculas no es muy bueno. Déjenme ver si... Ah, no, ahí está. Creo que ya entendí. El archivo claro, es posible que el archivo pueda ser en minúsculas pero parece que el módulo tiene que comenzar con mayúsculas. Eso es lo que estuve probando. Estuve probando cuando yo suelo usar minúsculas pero me alegaba con el nombre del módulo. Y de hecho después revisando los módulos que hay en Haskell todos comienzan con mayúsculas. Entonces parece que es una necesidad. De hecho, si se fijan acá, abajo, cuando compila el main lo define con mayúsculas. A pesar de que yo en ningún momento definí un módulo main pero lo creó con mayúsculas por defecto. Parece que eso parece ser que es una exigencia. Pero es menor. Cosa de acostumbrarse. ¿Dudas con la parte compilada? ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? Entonces el archivo de cual que sea con mayúsculas o minúsculas. Eso es lo que estoy pensando. Yo acá lo tengo con mayúsculas. Acá lo tengo con minúsculas igual. ¿Y funciona? No hay problema. Sí, pero el nombre del módulo tiene que ser en mayúsculas. Perfecto. De hecho, yo igual prefiero cambiarlo así. Entonces, ahí voy a borrar esas cuestiones que estaban. Ahí. Margar un min igual. Ahí. Ya. Ahí main. Uh, me eché el main. Ven. No tengo que hacerlo, no. Normal es chiquitito. Entonces import. Bueno, el import sigue siendo tools con mayúsculas porque es el módulo. Uno se refiere ahí al módulo, no al archivo. y... 0,1,5. Ahí, a ver. Eh... A ver. No, quizás. Quizás me equivoqué con... Era el archivo entonces. A ver. No, no sé por qué me lanzó error. No sé si lo tienen así, chicos. El import, ¿lo siguen teniendo con mayúsculas o con minúsculas? Yo tengo el import con mayúsculas. Ya. Creo. Ahí. Y después en el... Déjenme nomás reproducir si puedo reproducir que funcione el archivo en minúsculas. Y el archivo lo tienen en minúsculas, ¿o no? El archivo en minúsculas pero la importación igual en mayúsculas. Sí. Y el módulo, la definición del módulo en mayúsculas. El módulo en mayúsculas, sí. No, no sé por qué me tira... Me tira problema al final. Parece que... Bueno, no sé. No sé la verdad si quizás algo pase por alto, pero... Ya, yo lo voy a tener que volver a poner en mayúsculas. Era el problema que estaba teniendo hace un ratito. No sé si alguien lo tiene. Ya, bueno, en todo caso es un detalle, no pasa nada. Y ahí funciona. Claro, ahí me toma cuando... En mi caso, no sé por qué, tengo que poner archivo en mayúsculas. Sí. ¿Profe? Sí. A mí, no sé por qué, pero cambié el import tools a minúsculas la primera, o sea, el tools, la TD tools, y después lo volví a cambiar a mayúsculas y ahí me tomó. No sé por qué, pero funcionó. ¿En serio? Ah, ya. Ya, bueno. Qué bueno que le está funcionando a lo menos a usted. Yo ahí lo veo con calma y... Y entendemos mejor lo de la mayúscula a la minúscula, pero de todas maneras, no es... De todas maneras, el módulo que sea en mayúscula es bueno. Eso es súper bueno. El archivo no más que como ya me molesta, porque cuando uno trabaja en terminal andar poniendo mayúsculas es como un cómodo. Eso es lo único que quiero ver si se puede arreglar, pero voy a ver ahí detalle, algo tengo no más distinto. Ya, chicos. Entonces, eso. y bueno, después les quiero dejar de tarea que lean el libro, el capítulo... Lean el capítulo el siguiente que se los voy a indicar. vamos al libro. Vamos al libro. Lean este, del capítulo 2, el Ready, Set, Go. Este. Esto es lo que hemos estado viendo, así que sáltense lo que ya está visto, y es como la primer tercio más o menos. Pero me interesa que lleguen acá. Acá, a la introducción de las listas. Aquí. Ahí se los voy a dejar. Léanse esa parte porque es fácil, pero requiere minutos nomás, minutos de dedicación, nada más. Entonces, leer del libro y practicar, por supuesto, sobre todo practicar. Entro to lists y eso es de este. desde aninter to list hasta abajo. Eso. Y si se fijan lo que van a tener acá es, les van a mostrar más o menos en la misma lógica súper sencillo, así como ocupando el interactivo, definir una lista, concatenar listas, por eso es que ocupamos el doble más con el string, porque los strings son listas. El más en realidad lo que hace es concatenación. Después van a ver cómo es concatenar, pero de otra manera con un elemento en particular que lo anteponen adelante, después búsqueda indexada con el doble exclamación que también se lo mostré ahí brevemente. Después tienen lista de listas, lista de listas, importante eso, no tienen por qué ser del mismo largo la sublista, puede ser de cualquier largo. Eso, el lista de listas es súper importante porque puede ser una intuición para después trabajar con matrices, ¿cierto? Y comparación de listas, fíjense, después funciones, estas son súper importantes, chicos, el her, el tail, el last y el init. Prácticamente ojalá se las sepan de memoria, después de ahora, después de que las revisen. después siguen avanzando, son hartas, tienen todas marcadas en rojo y y de hecho todas son importantes, por eso quiero que quiero que las practiquen, las usen y y teniendo visto eso, ¿ok? Yo, a ver, yo voy a, esperen, quizá no les voy a dar todo, déjame ver si realmente en Texas Ranges lo dejamos ya, esta parte hasta ahí, esa parte la vamos a ver juntos, que esa parte requiere ahí una explicación con tiempo, entonces detenerse antes de ahí, ¿ok? Y si quieren seguir por su cuenta, mejor todavía, pero ahí yo lo voy a ver con ustedes y yo después voy a dar, esto lo voy a dar por pasado, ¿ok? Lo voy a dar por pasado, si se fijan es sencillo, ahí se van a dar una cuenta, es súper sencillo, si solamente tienen que sabérselas, es como sabérselo o no sabérselo, las funciones que existen, si tienen duda con alguna función de qué es lo que hace, digamos que les funciona pero no queda claro lo que hace, pregúntenme nomás, o sea, tráiganme las preguntas para la próxima clase y las vamos resolviendo. Entonces yo de la próxima clase voy a partir desde acá, compresión de listas, ¿ok? Que es un tema súper importante que también existe en Python, así que quizá alguno de ustedes lo ha trabajado, pero es una manera de crear listas en base a rango y condiciones, nada más que eso. Ustedes definen un rango, definen una condición, por ejemplo, yo digo los números de 1 al 10 donde cada número va elevado al cuadrado y me genera una lista al tiro de todos los números al cuadrado o en este caso multiplicado por 2. Yo puedo decir los números de 1 a 1000 donde los números son pares y me genera todos los pares solamente. se dan cuenta entonces es como una forma de crear listas súper poderosas donde ustedes definen un universo de datos, una condición y una función a cada dato. Así que una o más condiciones de hecho. Así que es súper importante eso. Y eso lo vamos a ver en detalle juntos, vamos a ver después dupla y vamos a ir avanzando ahí de manera bien bien fluida vamos a ir avanzando. Eso me tiene contento. Así que eso chicos eso que involucra listas y funciones sobre listas y la guía de ejercicios que les dejo para que practiquen es esta. Se las voy a copiar y pegar. Vamos a ver una fotito vamos a ver ahí ya entonces esa guía hacer guía para practicar y estar mejor preparado para él cuando es que volvemos el va a pasar harto tiempo el 28 ¿cierto? 28 ya ya chicos eso me interesa que lo único que les pido es que esta semana o por 20 algunos días lo que les pido y se los digo por experiencia es que para que les vaya bien en Haskell lo que hay que hacer es practicar practicar tener memoria muscular por decirlo de alguna manera memoria muscular en los dedos que programar Haskell entonces en el fondo es gimnasia es mucha gimnasia como cuando ustedes ya saben programar en un lenguaje de los que ya dominan recuerden todo lo que practicaron es lo mismo ahora para un nuevo paradigma un nuevo lenguaje nuevo paradigma acompañan ya chicos eso sería eso sería entonces por por hoy día y se me agudió acá el zoom vamos a ver si puedo